Bárbara Camila impacta con sensual look para ir a cenar. Vestir de blanco en la temporada de primavera es una elección atemporal y Bárbara Camila lo sabe. Este fin de semana la joven de 20 años causó sensación en las redes al lucir un espectacular vestido para una cena. La hija mayor de la presentadora de televisión y empresaria Carolina Sandoval compartió una serie de videos y fotos en su cuenta de Instagram mostrando cómo se preparó para ir a disfrutar de unos deliciosos platillos en un restaurante de Miami. La influencer se fundó en un elegante vestido midi strapless, ajustado, estilo corrugado y con las mangas largas transparentes. Para el cabello eligió un recogido alto y un maquillaje sutil y glamuroso. En uno de los videos Camila muestra en detalle cuáles son los productos que usa y cómo se hace ella misma el maquillaje. Al mismo tiempo aprovechó para responder preguntas a sus seguidores en la sección de comentarios. Para los accesorios se puso sus audífonos, optó por una cartera vintage transparente decorada con rosas blancas y tapa de terciopelo en rojo y zapatillas a juego. ¿Qué te ha parecido su fabuloso look? No olvides dejármelo saber en los comentarios. ¡Gracias!